Elrojinegro.com Comparte tu pasión Niu, en primer lugar Víctor, ¿cuáles son tus expectativas al haber llegado a este instituto? No, la expectativa es muy grande, de verdad fue el paso, fue el nuevo paso que di muy importante en mi carrera porque es un paso que que siempre soñé, que es jugar al fútbol argentino y bueno como te dije, la expectativa es muy grande y mucho más aún porque hoy soy muy amistoso y empezamos ganando y eso es importante para el grupo para la institución y yo pienso que hay materia prima para poder pelear cosas importantes ¿Qué pudiste hablar esta semana con el entrenador Torrente? ¿Qué te pidió? Si es que hablaste No, no, lo mismo que vengo haciendo en el que haga lo mismo que vengo haciendo en Nacional que estar metido entre los centrales y nada que trate de de pelear y de molestar ahí en la salida del equipo rival y cuando me toca jugar jugar y tratar de matar los bolos posibles Marcos, ¿cuáles son tus ilusiones y tus expectativas al llegar a Nieves? Son los mejores porque venir aquí a una institución grande es un paso muy importante para mí estar aquí también por favor lo llena de satisfacción por el hecho de que vengo a una institución muy grande así que esperemos hacer bien las cosas en este campeonato poder primeramente adaptarme rápidamente a los compañeros y poder trabajar al máximo que tanto influye o si es que influye la presencia de Gerardo Martino como entrenador de la selección en el sentido de que hay muchos jugadores que están disponibles que son observados por el técnico Si, el hecho de que alguien pasa por aquí compatriotas que han dejado muy buena impresión a uno también lo exige a trabajar el doble y tratar de de hacer lo mismo que ellos hicieron así que también a uno jugando aquí le tiene más cerca también la selección paraguaya Víctor, me imagino que vos también habrás relacionado la situación de Martino en Paraguay, no? Si, en verdad que ese es otro sueño que voy a cumplir mío la verdad que ojalá Dios que le cede que pueda llegar a la selección en algún momento que pueda tener mi chance también pero antes que nada tengo que hacer un buen trabajo en mi club o en mi nuevo club acá en Newell y yo pienso que haciendo bien las cosas eso se va a hacer más fácil Bueno y en tu caso firmaste un contrato por cuatro años este como pensás desarrollar tu carrera si pensás que Newell es una posibilidad para el fútbol europeo o pensás sentarte primero en el club? No, antes que nada a sentarme primero en el club y demostrar realmente lo que veo para poder salir por la puerta grande así como lo hice en los otros clubes que estuve, verdad? y eso es mi objetivo primero antes que nada tener un lugar en el equipo y después demostrar lo que va para poder como te dije salir con la frente en la tabla y Marcos vienen de un equipo campeón en Paraguay saben que la exigencia a Newell es muy grande como piensan afrontar esa situación de estar acostumbrado a ser campeón a un club que siempre aspira a ser campeón también Sí, como aquí te venimos de una institución en donde salimos campeón recientemente así que nada, primeramente empezar a trabajar al máximo, verdad? tratar de hacer lo mejor lo mejor posible aquí tratar de que Newell también pueda pelear el campeonato este año y nada tratar de que empecemos bien las cosas aquí y primeramente adaptarme lo más rápido posible a los nuevos compañeros sé que no es difícil venir a una institución y querer jugar rápidamente así que trabajar ir paso a paso y tratar también de ganar un lugarcito ahí con los nuevos compañeros Una y la última pregunta para los dos si tienen alguna referencia de Torrente como técnico en Paraguay que él tuvo un paso importante Sí, el hecho de que él estuvo en los clubes más grandes de Paraguay también es algo muy importante así que primeramente tratar de llegar y hablar con él tratar de como te dije hacer bien las cosas para poder ser técnicos en cuenta también Bueno estamos Muchas gracias chicos